Vamos a ver una hermosa casa pequeña, una tiny home, aquí en el show que tenemos el día de hoy. Mira que hermosa. La sala, comedor, cocina, sala de televisión. Que bonita. Cocina completa. Estufa grande, nevera. Aquí tenemos el baño. Que bonito, baño completo. Tiene también lavadora, secadora. Y el cuarto. Vamos a subir al segundo piso. Aquí prácticamente, está grande como para dormir. Esta es una tiny home, que hermosa. ¿Están viviendo en upstate New York? Uh-huh. ¿Qué tal? No, no, no.